Mi nombre es Gabriel López, esto es Speed Addiction y hoy les vamos a presentar la nueva y totalmente rediseñada Mitsubishi Outlander. Con ustedes la cuarta generación de la Mitsubishi Outlander, un SUV bastante popular de la marca de los tres diamantes y que vemos por el frente en términos de diseño, esta es la evolución del Dynamic Shield, esto quiere decir que tenemos esta máscara frontal bastante, bastante moderna lo que ya encontramos en modelos como la Mitsubishi Montero Sport, tenemos esta persiana a gran tamaño con estos detalles en una combinación en piano black y también en cromo que vienen adornados por esta especie de ceja que termina en las luces diurnas LED, que son estas de por acá, es decir, estas son luces que se mantienen encendidas durante todos nuestros trayectos, tanto de día como de noche, más abajo nos encontramos los faros de proyección, es decir, los que iluminan la carretera y nos permiten ver un poco hacia el frente, por supuesto, este vehículo dependiendo de su versión puede estar equipado con radar que va instalado en esta parte y también tenemos los sensores de parqueo y para terminar, este pequeño detalle de la parte frontal del bumper que está en un color contrastante que le agrega a la deportividad del vehículo. Y este es el momento de recorrer por el costado la nueva Mitsubishi Outlander y lo primero que nos fijamos es que la nueva plataforma, que por cierto ha sido completamente rediseñada, es bastante más grande y ahora tenemos espacio para 7 pasajeros, cosa que vamos a discutir en un momento pero este vehículo ha crecido no solo en alto, sino también en ancho y también en su altura desde el suelo cosas que lo hace un SUV más completo. Otra de las cosas importantes es que esa robustez del vehículo también se ve transmitida en términos de diseño en lo que vemos por ejemplo en su línea de hombro, bastante bien marcada, muy agresiva y nos da ese feeling muy similar al que conocíamos en la Montero Sport. Otra de las cosas importantes a discutir es que tenemos aros rim 20 en una combinación bitono bastante particular de hecho esa combinación de plateado o cromo con negro y el color de la carrocería es persistente a lo largo y ancho de todo el vehículo. Por supuesto, siguiendo las tendencias de diseño actual, también tenemos el techo flotante con este fin en negro en el costado que nos hace sentir como este vehículo pudiera tener el techo por encima flotando. Otra de las cosas importantes, el espacio para carga puede ser maximizado si tenemos un accesorio que va sobre las barras y también tenemos que mencionarles que el acceso tanto para las puertas de piloto como copiloto es sin llave, es decir, por proximidad. Y por la parte de atrás nos encontramos algo que es una evolución de la versión anterior de Outlander con unos rasgos de diseño bastante similares y es que encontramos estas luces traseras que son alargadas y que se extienden hacia el costado del vehículo. Y otra de las cosas importantes es que mantenemos esa combinación, este juego de colores entre un color plateado y el color de la carrocería que hace un contraste muy similar a lo que encontramos en el frente. Otra de las cosas importantes es que en todas las versiones estos vehículos están equipados con la puerta de baúl eléctrica y también con la función kick to open, es decir, únicamente con hacer un movimiento de este estilo podemos abrir el baúl cuando tenemos cosas en las manos. Otra cosa que es importante de mencionar es que tenemos, por supuesto, en esta parte de abajo los sensores para retroceso y si hablamos del espacio de carga que es el que tenemos por acá, en este momento lo tenemos en configuración de 5 asientos para tener suficiente espacio de carga. Pero si necesitamos tener más pasajeros, aquí podemos desplegar los asientos 6 y 7. Una cosa muy importante es que en la parte de abajo de este cobertor encontramos también suficiente espacio para guardar los apoyacabezas de esos dos asientos. También la llanta de repuesto se encuentra en este espacio. Y bueno, esto es la nueva Mitsubishi Outlander por fuera. Vamos a conocerla por dentro. Y ahora estamos en la cabina de la nueva Mitsubishi Outlander. Como ya les había mencionado varias veces, este es un vehículo que ha sido totalmente rediseñado y a esto me refiero a plataforma nueva, interior nuevo, exterior nuevo, todo nuevo. Y esto es parte de lo que estamos estrenando, esta cabina completamente rediseñada que es bastante ergonómica en un sentido muy minimalista. Las cosas exactamente donde pensamos que debieran estar, muy ergonómica en ese sentido. El primer feeling que tenemos o ese sentimiento de excelente calidad que hemos estado revisando y conociendo tanto en L200 como en Mitsubishi Montero son versiones de estos vehículos japoneses que realmente demuestran una calidad de manufactura superior. Otra de las cosas nuevas que estamos estrenando es este diseño de volante con cuero perforado por acá, pero también un diseño deportivo que mezcla no solo el color negro del cuero y algunos detalles de los botones en negro sino también mantiene esa línea de detalles en cromo. Así que tenemos en el volante todos los controles que necesitamos para esta computadora a bordo que tenemos. Y hablemos un poco del panel de instrumentos. Es híbrido, es decir que tenemos dos relojes análogos completamente para las revoluciones y para la velocidad, pero en el centro tenemos esta pantalla a color que sería nuestra pantalla del computador a bordo donde podemos conocer pues toda la información que necesitamos de nuestro viaje y accesar a las configuraciones del vehículo. Ahora hablemos de infoentretenimiento y es que tenemos una nueva pantalla pues a buen tamaño, también touch por supuesto, pero algo que me gusta en particular es el hecho de que poco a poco estamos regresando a esta combinación sin dejar de aprovechar todas las funciones touch que ofrece una pantalla pero también tenemos estos botones físicos y los botones físicos ayudan muchísimo, sobre todo cuando estamos en movimiento a tener estos atajos para encontrar las funciones que más utilizamos. También la perilla del volumen es algo que realmente resulta pues muy natural que en algunos modelos lo hemos empezado a perder en aras de convertirnos en completamente digital pero que en la práctica es realmente muy útil. Otra de las cosas importantes a mencionar es que tenemos buenos materiales en la cabina si hablamos únicamente de la parte del frente de la consola encontramos una combinación de por lo menos tres materiales distintos. Tenemos uno con textura aquí en la parte de arriba esta simulación de cuero que también resulta pues bastante interesante y le ayuda un poco al tema como de elegancia si lo queremos ver así con la costura expuesta y por supuesto tenemos algunos acabados en piano black con detalles en cromo. Si seguimos recorriendo por la parte de la consola central pues nos encontramos también el botón de arranque es una función que ha sido premiada también por temas de seguridad ya que esto permite que subamos al vehículo y lo arranquemos muy muy rápido en caso tengamos una emergencia. Otra de las cosas importantes es que tenemos aquí las funciones del aire acondicionado separadas un aire acondicionado con climatizador digital que puede escoger cada quien su temperatura es decir es de dos áreas y también tenemos una salida de aire acondicionado en la parte de atrás. Conectividad, estamos cubiertos, tenemos puertos USB-C y puertos USB tradicional también bastante espacio para almacenaje de todas las cosas que querramos por ejemplo nuestro teléfono celular, bebidas, etc. Tenemos esta palanca pues muy pequeña, bastante ergonómica con un diseño muy particular en el que podemos escoger esta palanca para modo manual que podemos utilizar la caja de 8 velocidades CVT de relación variable más acá abajo encontramos este selector de tipo de tracción y el acceso al heel descent por si estamos en un terreno que tiene una caída y que queremos bajar de una manera fácil y segura el freno de mano también es completamente electrónico es decir solo lo presionamos o lo jalamos para quitar o para poner el freno de mano y también tenemos la versión de este auto hold que sería muy útil cuando estamos en tráfico es decir frenamos, llegamos a 0 km por hora, soltamos nuestro pie y el vehículo no se va a mover hasta que nosotros toquemos el acelerador de nuevo sin importar si vamos en una pendiente o no. Otra de las cosas importantes y ya cerrando el tema de la cabina es que tenemos asientos que también resultan en muy buenos acabados tanto en esta versión como en la versión 4x4 una combinación de cuero y tela pues muy llamativa, bastante cómoda y con muy buena sujeción. Así que con esto estamos terminando este recorrido de la cabina y ahora nos vamos a manejar. Bienvenidos a la cabina de esta nueva Mitsudishi Outlander un vehículo totalmente rediseñado como se los he dicho una y otra vez y eso quiere decir que también motor y caja son completamente nuevos pertenecen a esta nueva plataforma y se trata de un motor 2.5 litros con una caja de 8 cambios CVT, bastante interesante que de hecho ha evolucionado muchísimo y se siente muy bien cuando utilizamos los cambios en una forma manual. Si hablamos del motor tenemos 181 caballos de fuerza y 245 Nm de torque lo cual nos permite mover este vehículo con todo y sus 7 pasajeros que sería su máxima capacidad de carga. Importante mencionar que si bien este no es un vehículo deportivo sino más un auto para salir en familia con los amigos y disfrutar tenemos una suspensión pues bastante deportiva en el sentido de que cuando vamos a una velocidad digamos ya respetable 80, 90, 100 km por hora en una carretera como esta llena de curvas responde muy muy bien, nos sentimos seguros y eso es lo que Mitsubishi quiere transmitir, no solo con lo que sentimos a través del vehículo y su suspensión sino también con una serie de sistemas de seguridad que están instalados en este vehículo en sus dos versiones ya sea en la versión 4x2 o en la versión 4x4. Un SUV de esta categoría sin duda alguna tiene que tener muy buenos aspectos de seguridad tanto activa como pasiva y bueno en Outlander contamos con 7 bolsas de aire también tenemos frenos de disco traseros que es algo muy importante sobre todo en un vehículo que tiene capacidad para hasta 7 personas por supuesto tenemos EBD, la distribución electrónica de frenado y también tenemos alarma de fábrica. Otra de las cosas importantes es que tenemos el sistema ESS que sería el sistema de aviso de frenado de emergencia también tenemos ABS, BA, entre otras tecnologías que nos hacen cada viaje más seguro para nosotros y nuestra familia. Creo que la experiencia de conducción es realmente muy interesante en el sentido de que Mitsubishi ha evolucionado muchísimo con sus productos ya lo veíamos en Montero, ya lo veíamos en el nuevo L200 estos son vehículos que no precisamente están en la misma gama que lo que eran hace 15 años digamos ahora estamos a bordo de un vehículo que emana lujo que emana una experiencia de un muy alto nivel que es exactamente lo que refleja Outlander no solo en esta versión que como pueden ver está bastante bien sino también en la 4x4 que está todavía más equipada con acabados todavía un poquito más finos si lo queremos ver de esa manera. Entonces me gusta el sentido que tiene este vehículo todo el desarrollo que Mitsubishi ha invertido en este vehículo recordemos que este es un auto insignia con el que Mitsubishi espera apostarle el 100 por el 100 a este mercado creciente de los SUVs tan popular en Latinoamérica y en todos nuestros países. Entonces en conclusión lo que les quiero decir es este es un vehículo que compite en una gama superior a la que pertenece realmente se siente un ambiente de lujo, muchas comodidades un buen sistema de infoentretenimiento una cabina bastante bien aislada y es un andar que emana eso da una experiencia de muy alto nivel. Y con esto amigos estamos llegando al final de esta prueba de manejo y recuerden si ustedes están en busca de un SUV para ustedes, para su familia un vehículo que tenga capacidad para hasta 7 pasajeros recuerden que Outlander puede ser una opción bastante interesante disponible en Guatemala en dos versiones la 4x2 y la 4x4 para ajustarse mejor a sus necesidades un motor 2.5 bastante eficiente suficiente espacio para carga para los amigos un buen sistema de infoentretenimiento y bueno cuéntenos ustedes por favor qué les ha parecido este vehículo no olviden suscribirse y activar la campanita en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!